Con el permiso de la presidencia de la... Adelante, adelante diputada. Querido pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, efectivamente la iniciativa que el día de hoy tengo a bien presentar es una propuesta de modificación del artículo sexto de la ley del Issste, fracción 12, inciso 2. ¿En qué consiste esta modificación? Muy sencilla. Nosotros partimos de que en el gobierno en el que actualmente nos encontramos es un gobierno de la cuarta transformación, en donde uno de sus ejes fundamentales o principales es la justicia social. Muchas leyes cuando nacieron o cuando surgieron, pues surgieron en gobiernos que nosotros bien los denominamos gobiernos neoliberales. Y ahora que estamos en este nuevo gobierno, lo que menos esperan en la clase trabajadora, perdón, las y los mexicanos, es que esas leyes que surgieron en aquel momento y que nos han surgido, nos han regido, perdón, a lo largo de estos años, pues puedan tener algunas modificaciones importantes. Si bien sabemos que el marco jurídico que nos rige en la actualidad fue creado en esa época, también sabemos que estamos en condiciones de modificar lo que consideramos que es injusto, que es lesivo o que incluso hasta discriminatorio, o bien que ve en contra de lo que contempla nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien que ve en contra de los famosos derechos fundamentales. Y es el caso precisamente de este artículo sexto, fracción doce, en donde no se permite que la esposa o esposo de algún trabajador o trabajadora que falleció, pues pueda recibir su pensión si ésta recibe ya un pensión o tiene un derecho similar. Es decir, si fallece el trabajador, lo más justo y lo más lógico es que la familia, o bien como lo marca la ley, la esposa sea quien pueda recibir esta pensión como fruto del trabajo y del esfuerzo de este mexicano o mexicana cuando dio sus mejores años de servicio y al frente del mundo laboral. Lo justo sería eso. Sin embargo, cuando se inician los trámites, cuando se piensa que se va a tener derecho a esta pensión, nos encontramos con uno de los requisitos que además no solamente está contemplado en la ley del Issste, sino que también es parte del reglamento de la institución, el cual nosotros consideramos que va en contra de los derechos fundamentales y es discriminatorio. Por eso, nosotros proponemos que se derogue este segundo inciso. Inciso, insisto, perdón. La modificación es el artículo sexto, fracción 12, y que se derogue el inciso 2 para que las esposas o esposos de un trabajador o trabajadora que fallece pueda obtener la pensión independientemente de que esta persona ya goce de un derecho similar o igual. ¿Por qué? Porque además recordemos que ese dinero existe, que las y los trabajadores de nuestro país cotizan a instituciones de seguridad social en donde se supone que se están guardando sus ahorros y que lo más justo es que a falta de estos, sus familias, sus esposas, sus esposos puedan disfrutar y gozar de este derecho. Dejo la propuesta que seguramente se va a ir a la Comisión de Seguridad Social. Esperamos contar con la sensibilidad y con la humanidad de las y los integrantes de esta comisión. También hacemos un llamado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en donde también seguramente se abordará este tema, ya sea con una opinión o como comisiones unidas. Ojalá que podamos hacer justicia a las y los mexicanos, pues que esperan que este gobierno sí les haga justicia social. Compañeras y compañeros de la Cuarta Transformación, este tipo de iniciativas tan sencillas son las que le llegan al corazón de las y los mexicanos. Muchas gracias y es cuanto.